No somos dueños de este espacio, sino que es de todos y en realidad lo vimos con muy buenos ojos el hecho de que la comunidad regional y a través del legislador, el pedido del legislador, tuviera una sede en este espacio, en este edificio gubernamental. Atento que acá funcionaba en su momento la delegación de la caja, que ya funciona en el primer piso, en nuestro piso del Ministerio de Finanzas. Y bueno, que más que la pueda aprovechar la comunidad regional. Acerca de esta sesión también habló el legislador provincial Dardo Iturbia. Nosotros junto con Carmen empezamos la gestión de este espacio que funcionaba en la caja, que sea un lugar fijo, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, la presidencia cambia periódicamente. En este caso está a manos del Intendente Noatinge, pero podría ser el próximo, el Intendente Canal. Nosotros consideramos que este espacio, junto que vamos a trabajar con la oficina legislativa, va a haber no solo un domicilio fijo que va a tener la comunidad, nosotros lo que hemos planteado y que vimos con Carmen y también con el presidente de la comunidad y Marcelo, de potenciar el centro cívico. Este es un espacio donde los vecinos del Departamento de Unión de Belville puedan tener el gobierno cerca de su casa, que es lo que siempre ha planteado el gobernador Echareti, que los ministerios, los funcionarios, y el gobierno, insisto, no tiene que estar solamente en Córdoba capital, sino también en todo el interior de la provincia. Y nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar y dar esta oportunidad como hoy, que para nosotros es un hecho muy importante, donde el presidente de la comunidad va a recibir las llaves de este espacio para que funcione, para que tenga reuniones. Hemos avanzado, que seguramente el presidente es quien, de alguna manera, conduce y en forma exitosa esta gestión, que nos ha permitido avanzar en muchas cosas, donde hemos entendido, a veces, separar las cuestiones políticas con lo técnico. Ustedes saben perfectamente que hay intendentes que son de otro signo político, pero el objetivo y nosotros, nuestra función, siempre decimos, la política es una herramienta fantástica cuando le transformamos la vida a la gente y ser parte de una solución. Y esto señalaba el presidente de la comunidad regional, Ángel Bevilacqua. Bueno, en realidad lo va a quedar siempre, las decisiones las tomamos en el seno de este espacio que es institucional, digamos. Sí se informó en la reunión pasada en POSE de que íbamos a recibir este espacio, en función de eso nos habilitaron a pedir algunos presupuestos para poder amoblarlo, ponerlo en condiciones. Por ahí hay localidades que les guste, que todos los intendentes vayamos alguna vez por mes a visitarlos, por lo cual veríamos la posibilidad de continuar de esa manera, pero sí en este espacio tener un lugar físico donde también tengamos un archivo, donde la documentación esté en un lugar seguro. Y también porque la comunidad regional dejó de ser un espacio únicamente de reunión, para ahora sí ser un espacio de gestión, donde cuando gestionemos los vertederos regionales, evidentemente vamos a tener una contabilidad, empleados a cargo, lo cual es muy importante tener este espacio y una sede, y es la primera vez en la historia que va a tener una sede fija la comunidad, por lo cual me parece muy muy importante esta gestión que han hecho nuestros legisladores y que en Belville, que es el centro de nuestro departamento, tengamos este espacio. Gracias.